¡Ah! ¡Dicen que no pasó! Muchos se han hablado de ellos Se han hablado tanto que ya son una leyenda Algunos dicen que existen, otros dicen que no existen Pero el día de hoy murió en la tarea de revelar Y es terrible y es para los dos testigos El misterio misterioso del existente del ratón De los 10 de 7 años ¡No! ¡No! ¡Perdón! La existencia de Chupacabra Y el viejo en el Gonzaga ¡No! ¡No! ¡Perdón! De la existencia espectaculares Pero antes de los... ¡No! 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 En este momento el utilizarlo grosso me encaminó a una cita muy importante Con uno de mis informantes A Benjita 2500 Que me llevará directamente a los sepas ¡Oh Dios! ¡Cómo yo lo sepas! Pero quiero decirle, dices, señor grosso Que no tengo miedo No tengo temor No tengo cuento No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es mucho amor para amar ¡Oh Dios! ¡Cuánto amor tengo! ¡Panamar! Y si no me cree Pregúnteme a la de igual a quien Mi informante me quita los 1500 Me ha hecho viajar a años luz para llegar hasta aquí De regreso a la gran ciudad Porque está completamente convencido de que aquí voy a encontrar los sepas ¡Oh Dios! Sentir seguro de que aquí está los sepas Pero quiero decir, Eric, señor grosso Esta información me ha costado tres meses de mi sueldo ¡Oh sí! ¡Tres meses de mi sueldo! Pero eso no me preocupa porque estoy convencido de que Eric me los va a reembolsar Porque una de sus mayores cualidades es ser ser nativoso Además, cuando tarden los malditos, el aso ¡Oh sí! ¡Cuándo no se trate! Estoy seguro de que me van a llevar contratos para hacer películas comerciales y programas de pervicio Pero solamente voy a ser desnudos Si son artísticos y justificados No como aquí ya ves que tendré que hacer una escena de gama con la protagonista Pero nadie me dijo que era una... ¡Ah! 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 ¡Avejita 2500! ¡Dígame dónde se encuentran los Zetas! No me das la verdad porque se ve muy peñada ¡Ah, perdón! ¡Dígame 2500! ¿Dónde se encuentran los Zetas? Voy por los Zetas ¡Ah! ¡Cállate Paco! ¡Que no puedo esperar! ¡Sígueme Paco! ¡Sígueme! Esos malditos Zetas van a saber lo que es un verdadero boinandrath de musgo ¡Avejita 2500! ¿Dónde se encuentran los Zetas? ¡Avejita la los Zetas! ¡Avejita la los Zetas!